Tu voto es tu voz, compañera. Buenos días, un placer saludarles, rogando a Dios que nos proteja en este día y le dé sabiduría al pueblo hondureño al momento de ejercer el sufragio. Nos encontramos en el sector de la colonia Pisati, donde uno de los principales centros de votación en la ciudad de La Ceiba, de los 58 centros de votación, ya se encuentra la población realizando la fila respectiva. Los diferentes institutos políticos ya tienen sus carpas instaladas desde el día de ayer en cada uno de los centros. Por el momento se ha venido comenzando con mucha tranquilidad. Al interior de este centro se encuentran ya las maletas electorales, los efectivos militares dando resguardo y los diferentes custodios electorales también ya están preparados, al igual que los representantes de los partidos que han hecho ingresos para poder revisar las maletas electorales. La población ya se encuentra lista, pues, acá vamos a dialogar con una de las personas de que ya está preparado tempranito para ejercer el sufragio hoy. Claro que sí. ¿Desde qué hora? Hay que madrugar para eso, a las seis y quince. ¿Qué le puede decir a la población hoy? Que madruguen también y que vengan rápido para cumplir con el deber que tenemos. Así es, y que todo se lleve en paz. ¿Usted, caballero, ya temprano también acá? Sí, señor. ¿Qué espera hoy? Bueno, que Dios primero le dé sabiduría a las personas que van a venir a dar su voto para que logremos conseguir algo mejor. Muchas gracias, caballero. También una de las señoras que la vemos ya tempranito esperando ya. ¿A qué abran las votaciones? Así es, aquí estamos ya en pie de lucha. Temprano va la población adulta ya también. Sí. ¿Qué le recomendamos a los jóvenes hoy? No, de que todos vengan a votar, que hagan su mesa. Bueno, que vengan a votar. Vengan a votar temprano. Sí. Bien, esto es lo que pasa acá en la ciudad de La Ceiba, sobre todo aquí en el centro de votación Juan Pineda Carillas, uno de los principales centros de votación, donde su carga electoral es de aproximadamente siete mil doscientas personas. Nosotros desde acá de la ciudad de La Ceiba nos estaremos movilizando a los otros municipios del departamento de Atlántida, donde ya pues la población también se nos ha informado que ha madrugado a esperar el momento de la apertura de la votación. Bien. Bien. T Пос